¿Por qué volver a 30 años atrás cuando gobernaba Menem? Porque no todo el mundo, y esto tiene que ver con lo que pasa ahora, no todo el mundo está de acuerdo con gobiernos entreguistas, con gobiernos neocoloniales, con entregar las riquezas del país, privatizar, dejar en manos del sector privado las riendas de la nación. Eso, no todo el mundo está de acuerdo con eso, ni hoy, ni lo estaba hace 30 años, pero era difícil mostrar esa oposición a la entrega, esa oposición que parecía que no había otra alternativa, como decía y se lucía Margaret Thatcher, y Menem, siguiendo ese camino, decía que la única alternativa era esa. Por aquel entonces, no de los sectores políticos, pero sí de los sectores sindicales, nace una organización que fue la que plantó claramente que había argentinos que no estaban de acuerdo con privatizar todo, con la desaparición del Estado, y que íbamos a defender las causas históricas, lo que tenía que ver con un Estado-Nación independiente, con la justicia social, y entre aquellas personas, que fuimos muchas, las que aportamos después para lo que pasó hace 30 años, estaba el querido compañero Víctor de Llenaro, a quien ya saludo. Víctor, ¿cómo te va? Buen día, Néstor, ¿cómo estás? Bien, acá, mientras te enganchábamos por teléfono, estaba haciendo una introducción que tiene que ver con qué pasaba hace 30 años, qué similitudes hay hoy, y también que siempre, aunque parezca que los medios no lo muestren y que no se conozca, hay una resistencia y una propuesta diferente a la que parece como hegemónica. Y ese era el enganche que quería hacer con la marcha federal y por eso rescatar la marcha federal de hace 30 años. ¿Cómo lo vivís vos? A 30 años de eso, tomálo por donde quieras. Bueno, no, hay tantas cosas. Porque hay muchas formas de agarrarlo. Claro, de las emociones, hemos vivido juntos hasta lo que significó. Para mí, pues, ya tenía idea de, por haber estado dando la pelea por recuperar los sectores constitucionales, la Constitución, contra la dictadura genocida. Tenía idea de lo que significaba una nación cuando recuperábamos a ATE, y ATE es un gremio que está en todo el territorio, entonces te nacionaliza. La CGT, cuando recuperamos el gobierno con toda la alegría de la revolución productiva y el sanariazo de Menem, que después se transforma en traición del PJ, y termina siendo una expresión clara de relaciones carnales con Estados Unidos y con lo que va a decir claramente que todo lo que tendría que estar en el Estado lo vamos a privatizar, ¿no? El hijo confesó abiertamente. Si fue un verdadero golpe y que lo eligieran de nuevo en el 91 y que lo eligieran de nuevo en el 93, era un cachetazo, ¿no? Al sentido común, por la confusión que había. Es cierto que se había caído el campo socialista, el capitalismo parecía el fin de la historia, no había más nada, pero ya había negocio de resistencias, y empezamos a entender, y por eso digo lo más importante es haber sentido que había una nación, una construcción identitaria que está en las raíces, que se vertebra de muchas cosas, y por eso la marcha federal se fue construyendo durante años, desde nuestra rebeldía del 91 de irnos de la CGT y construir un llamamiento a un congreso de trabajadores, hasta se fueron resistiendo en lo que fue el santiagueñazo, el riojanazo, el jugeñazo, el chubutazo. Fuimos entendiendo la pelea de las empresas estatales que estaban enraizadas, como Astilleros, Río Turbio, Río Tercero, perdíamos también de alguna manera, porque había mucha gente que se ilusionaba con un ser emprendedor, y se aferraba al retiro voluntario, y se iba pensando que había alternativas individuales para vivir mejor, y dejaba el colectivo. Entonces, la disputa de la nación yo la sentí muy claramente ahí, quizás como nunca, y por eso sentíamos que lo que decía Cavallo, que se estaba, que el NOA, que era inviable, entonces se tenía que ir con Bolivia, con Perú, que Cuyo tenía que elegir su camino al Pacífico, y se iba con Chile, que el NEA se podía, su salida era de San Pablo, y que el sur de la Patagonia era todo el refugio de los intereses ingleses y extranjeros, y la verdad que esta tupacamarización del país, la fractura del país, la empezamos a sentir, y por eso surgió como respuesta esa marcha federal, que fue venir desde los rincones del país, ¿no?, a gritar en nuestra plaza. Vos fíjate, dos cosas, ¿no? Bueno, para mí fue increíble que yo arranqué de, porque había varias columnas, y a mí me tocó arrancar desde la Quiaca, y resulta que estábamos ahí, se hizo la bendición del cura, se hizo la ceremonia de la Pachamana, y cuando vamos a arrancar, este, bueno, la población de ahí dijo, vamos a arrancar desde la estación de 3. Bueno, y fuimos. Y yo dije, debe ser un símbolo, ¿no?, el ferrocarril. Y, pero, la gente empezó a gritar cuando arrancamos, Cavallo no sabía la Quiaca es Argentina. Entonces, en ese marco, ¿no?, este, mierda, este, en ese rinconcito, ¿no?, se sentía, este, muy claramente que es lo que estaba en discusión. Y por eso no fuimos a la constituyente de Santa Fe. Ahí se estaba aprobando la constitución nueva, que es la base de esta disolución nacional que lleva adelante mi ley. Ya estaban ahí las raíces. En ese pacto de olivos entre Menem y Alfonsín se aprobaba la entrega de los recursos naturales a las provincias, convirtiendo a las provincias o permitiendo que se convirtieran en 24 emiratos en el futuro. Cada uno por la suya, ¿no? Este, no es que no haya tenido cosas buenas la reforma, porque el hecho de que se haya reconocido los pactos internacionales o los acuerdos, como supra ley de los acuerdos internacionales, es muy importante, sobre todo para los derechos humanos, los derechos laborales, etc. Pero para la nación fue la traición. Para la estructura nacional fue desmantelar, es decir, cada uno que se salve por la propia. Y es algo que se viene llevando adelante desde ese momento, que con determinados interregnos, donde logramos parar un poco la cosa y empezar a discutir de otra manera. Pero la práctica de esa sociedad fue y fuimos a la Plaza de Mayo. Y nos fuimos a... Y esa síntesis, ¿no?, de la tensión de ir a la Plaza de Mayo, donde estaba el capital simbólico de la nación, desde siempre, en esa plaza se discutía, evidentemente, que tenía desde el 1810 a la madre de Plaza de Mayo, el 17 de octubre, evidentemente, y que fue bombardeada justamente por eso, por la reacción, evidentemente me significó entender la nación, lo que significan las raíces desde esa nación y desde mucho antes. Esos compatriotas que se empeñan en decir las quiacas argentinas que para muchos sectores despreciativamente son collas, y sí, son collas, son collas, hay maramas, puches, de todas las guaraníes, somos parte de una historia colectiva y indo-afro-latinoamericana que tuvo en un momento una expresión que se llamó Argentina y que hoy está en discusión, que estaba en discusión en aquel momento, que sigue en discusión y que evidentemente son los lazos que sentimos en esa plaza que gritamos paro nacional y, mierda, el 2 de agosto hubo un paro nacional, en una plaza se convocó, no se convocó en una reunión de dirigentes, en un comité central confederal, en una comisión de representantes, fue eso, y la verdad que fue espectacular. Ahí quiero apuntar algunas cosas para la gente que por ahí no tiene memoria o que no lo vivió de lo que vos venías contando. Primero, reconocer lo federal, que cuesta mucho, pareciera que cada vez más, porque bueno, los medios de comunicación centralizan la información de capital, poco se conoce de las provincias, pero el desafío de la CTA que sumimos no fue solo hacer la marcha federal, sino meses antes y desde varios años antes, la lucha que había en cada provincia volteando gobernadores y que se disimulaba en Buenos Aires y Menem lo disimulaba como si fuera un problema de las provincias que tenía que ver con eso de robarle la plata a las provincias, darle cada vez más gastos a las provincias que lo que podía asumir y eso trajo una convulsión. Creo que la visión de la CTA importante fue ver ese trasfondo en la provincia, salir a recorrer las provincias y en cada momento nos encontrábamos con esa sorpresa como la que vos contás del tren allá o de encontrarnos con Jaime de Nevares que apoyó también la marcha federal, me acuerdo cuando fuimos a Neuquén a verlo, que le parecía que era una épica importante hacer la marcha federal. y que renunció en la era constituyente en Santa Fe y cuando no permitieron abrir el debate de la constitución salvo al pacto que estaba establecido, él renunció a la constitución y dijo que no iba a ser el cómplice de la disolución de la patria. Mirá, vos fijate esas palabras, ¿no? Hoy, qué sentido, qué trascendencia tiene, ¿no? Sin duda alguna esa federalización no es casual que siempre y después lo vamos a repetir varias veces, lo vamos a repetir con el Frenapo, lo fuimos aprendiendo en la pelea contra el Alca, todas las peleas fundamentales vienen de la periferia al centro, ¿no? Nosotros, en esa época me quedó algo muy importante que discuto mucho con la militancia, ¿no? Cuando hablamos que vamos al interior y yo a los compañeros les digo, ¿cómo al interior? Entonces quiere decir que nosotros estamos en el exterior, ¿no? Y es así y los del Gran Buenos Aires y los de la capital o en la propia provincia que dicen, nosotros somos del interior del interior, o sea que la capital de la provincia no es del interior. ¿Qué quiere decir eso? Las palabras nos forman y nos enseñan, no, nosotros vamos a las provincias, a los municipios a los rincones donde está la patria y la patria no es solamente un pedazo de tierra que lo es con sus recursos, que es una integración con la naturaleza, sino en cada lugarcito donde hay un argentino, una argentina, donde existe esa comunidad que tenemos que defender, que alguna vez fue feliz, alguna y que venimos peleando desde la época de antes de la colonización cuando no había hambre y hoy hay hambre, ¿no? Nadie se le ocurriría pensar en el hambre antes de serían los que decían, son los salvajes, pero no había hambre. ¿Cómo vas a abandonar a los tíos en el hambre como hoy? ¿Cómo vas a abandonar a los viejos que son la sabiduría y los estás arrinconando y llevándolos al hambre? Por eso para mí esa municipalización que hay hoy, así como en aquel momento la provincialización de la política nos salvó en la resistencia, cuando nosotros lo recuperamos después de la dictadura tenía a todos afiliados del Estado Nacional, no eran provinciales, los habían desarmado, bueno, nosotros volvimos a crecer en la provincia y aprendimos y se pudo hacer muchas cosas de nuestra organización a aportar porque se había provincializado y se está municipalizando aquí, ¿por qué? Porque hay que ir a la raíz de los problemas para enfrentar este pacto espurio que realmente con todos sus cómplices en Tucumán, en Tucumán se firmó 9 de julio y que demuestra que bueno, ahí estuvo el PJ y estuvo el PROA y estuvo la UCR en esas estructuras pedimidas convocadas por alguien que está por afuera de todo eso. No hay representación. 20 gobernadores de los tres partidos que eran los únicos gobernadores más los provinciales eligieron separar las elecciones de cada provincia de la nacional. Esa es una mejor demostración de cómo se va a ir solviendo la nación. No importa el destino nacional, lo importante es cómo manejamos nuestros recursos, cómo nosotros manejamos con las transnacionales, cómo cobramos las coimas institucionalizadas y entregamos los recursos supuestamente para salvar a la población pero en realidad ahí está San Juan, ahí está Catamarca, ahí está La Rioja, ahí está Chogú, ahí están todas las provincias que están entregando sus recursos naturales pero que no resuelven ni sustentan la vida de la población de una manera adecuada y crece el hambre y la pobreza que es un cachetazo que evidentemente tenemos que responder. Ahí quedan dos cosas picando, nos queda poco tiempo aunque ya hace 20 minutos que estamos charlando pero digo con Víctor de Llenaro recordando lo que fue hace 30 años la marcha federal dejá picando dos cosas que no vamos a desarrollar pero que me parece importante que en próximos encuentros por lo menos en la radio y seguramente cara a cara y con otro grupo de compañeros lo podamos discutir esto que vos decís de la municipalización estoy leyendo un libro de Pilar Calveiro que por ahí conocerás Argentina que vive en México y ella dice que la pelea contra el neoliberalismo se hace desde lo regional desde las experiencias regionales que se y no descarta por supuesto la municipalización digo regional porque no sé cuál es la terminología correcta que usa para México digo estaba planteando cómo se realiza en México un país muy fragmentado que además está siempre a expensa de lo que puede hacer Estados Unidos digo hay peleas y esto es lo que yo quería rescatar de lo que vos decís en tu recuerdo de estos 30 años que es aquella provincialización sin dejarla pero que han ido ganando porque vos decís 18, 20 gobernadores y en aquel momento la marcha federal vino a impedir que ese acuerdo se consolidara porque demostró en Plaza de Mayo que gente de todas las provincias como después también se hizo caminando de Rosario al Congreso son epopeyas que han quedado en la historia y yo me acuerdo que en esa caminata que hicimos de tantos días de Rosario al Congreso venían los mineros del río Turbio o sea pueblos originarios venían expresiones que hoy han crecido en el territorio han crecido tal vez no en una coordinación de poder que creo que esa es una discusión que queda para que sigamos desarrollando en tiempos donde lo que nos deja la marcha federal es que nunca estamos derrotados es que siempre hay y hay que agrupando podés dar respuesta porque yo digo siempre la marcha federal fue el principio del fin del menemismo aunque siguió gobernando ya no era lo mismo que antes porque no podía eso que se vio en la Plaza de Mayo ocultarlo como él hacía con las alianzas con los medios de comunicación y todo lo demás tu cierre Víctor gracias dos cosas primero no solamente el fin del menemismo el fin de la década de Cavallo y el fin de ese verso que hablaba del fin de la historia en realidad la marcha federal fue el inicio que termina en diciembre del 2001 a nivel del país porque las dos fuerzas políticas nacionales las dos perversaron su mandato histórico y las dos las confrontamos y las derrotamos pero antes había empezado el diciembre del 2001 en enero del 2001 estuvimos en el foro de San Pablo eso lo aprendimos también en esa época cuando nosotros estábamos recorriendo el NOA para hacer la marcha federal y sembrando y aprendiendo el Riojanazo el Santiago ahí sale ahí sale la propuesta de la marcha federal en el NOA en enero cuando nos juntamos todas las organizaciones empezamos a madurar esa idea en ese mismo momento saltaba el grito del subcomandante Marco en México diciendo que quería un mundo para todo que donde quepan todos los mundos en Chiapas yo no sabía que ese 94 además de Chiapas se iba a hacer los marzos iba a comenzar los marzos paraguayos que eran las movilizaciones del campesinado hacia Asunción el 94 es la pulsera más grande de Lula contra Cardoso porque la historia cambia lo mismo que fue la lucha contra el agua en la en Cochabamba empezó en ese 94 en ese 94 las raíces latinoamericanas indo, ibero y afro latinoamericana estaban encendidas ahí también aprendí que además de lo nacional hay algo que se vertebra de alguna manera y que iba a dar explosión en esos años en el foro social mundial de Porto Alegre y después cuando echábamos a Bush que era el padre la criatura de esa entrega tan tremenda también nació en el 94 lo planteó Bill Clinton en el 94 el Alca mirá vos entonces estas cosas que no se ven que son intangibles son la clave de la identidad la pelea de un pueblo no solamente se entra por la cabeza entra fundamentalmente por el corazón y por las tripas y en esas tripas en esa esencia si yo creo que tenemos mucho poder que hoy está crecido en todos los sectores este ajuste va a las provincias más que a la nación fíjate que todos los organismos nacionales que están echando gente el reperjuicio está en cada una de las ciudades que está perdiendo trabajo no se da solo en la capital fundamentalmente en las provincias es un ajuste para terminar de destrozar esa esa política y por eso desde la raíz es donde hay que responder y no hay que tener temor hoy hay mucha más fuerza organizada para resistir para sobrevivir en todo el país que la que teníamos en aquel momento lo que hay es una dispersión política porque para construir una alternativa hay que hacer una verdadera revolución no alcanza con cháchara para vencer a mi ley a EA los empresarios argentinos y a la embajada de Estados Unidos hace falta organización y poder popular y eso no es cháchara es realmente una verdadera revolución quizás hay que ganar democráticamente en elecciones sí puede ser pero es realmente serio y a fondo no hay atajo para derrotar al enemigo que es implacable y que no tiene ningún tipo de miramiento con nosotros Víctor de Llenaro muchas gracias me quedo con tu cierre y en cualquier momento nos volvemos a encontrar un abrazo muy grande y felicitaciones chau chau gracias gracias